La impresionante urbe que los mechicas erigieron en una isla de un bello y enorme lago respondía al nombre de Texcoco. Un topónimo impuesto a ese lago por los mechicas, pero que luego se ha visto rotunda e implacablemente castellanizado, o españolizado. Igual ha sucedido en España, en donde la gran mayoría de los nombres geográficos se han visto castellanizados de mala hora. Porque al castellanizarlos para hacerlos más comprensibles se los han cargado. Como ha sucedido con la importantísima villa vasque de Fuente Arabia, a la que conocemos hoy como Fuente Rabía. O con la ilustre villa cántabra de Cambrillas, que dio nombre a la Cambrilla británica a la que conocemos como país de Gales, y cuyo estúpido nombre actual es el absurdo y anodino comillas, a pesar de que su hija catalana Cambrils ha conservado su nombre casi intacto. Todo esto es lo que ha sucedido con ese pobre lago Texcoco, al que primero le machacaron su nombre y no contentos con eso, más tarde, le jodieron sus aguas, porque acabaron desecándolo por completo. Pobrecito lago Texcoco, mis cuates.